A muchos que nos gusta, que hemos jugado en la Liga de Veteranos, mi hijo que ha jugado profesional, mi nieto que hoy está en el club, es algo ya familia y yo lo decía en el discurso que después de la pandemia nos tuvo que ubicar, era un gremio que teníamos que salir a pedir plata para pagar los sueldos y después hacer un trabajo. La pandemia a nosotros nos reabrió esa imagen con la Mutual, hacer un club para que lo pueda administrar, es un club con personalidad jurídica, que eso es importante para una buena administración, un control en las asambleas y esto a mí me puso muy bien porque creo que el camino elegido es muy bueno. Realmente en lo que significa la competencia para los nenes y las nenas es fundamental porque esto los hace crecer no solamente como deportistas sino como personas también porque el gremio lo hace así y Alfredo lo nombró, hay una merienda, hay una contención, hay un predio, hay un verde, entonces todo eso hace que a los chicos crezcan de la mejor manera. ¿Es una relación abierta a todo, a toda la ciudad? Sí, 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 como todo lo que hace el sindicato es abierto, así que los invitamos a que se sigan sumando nuestra familia que es para todo, es para toda la ciudad, es para todo el valle y toda la provincia. Una inauguración de un campo de juego que para nosotros es muy importante, ¿no? Esto refleja el compromiso que tienen los dirigentes hacia la liga, hacia el fútbol y por supuesto hacia la sociedad como decía el secretario general de empleados de comercio. Yo creo que en esto estamos todos embarcados, acá no es logro de uno sino un logro de un grupo de gente que trabaja y le dedica mucho y por supuesto, esto nos da la satisfacción de que hoy podamos contar con un nuevo campo de juego de esta característica que ayuda y va a ayudar muchísimo al crecimiento de todas las instituciones. Seguimos haciendo las gestiones para que en un momento determinado podamos tener un evento de esta naturaleza. Yo creo que la Copa Argentina está por caer, solamente falta una decisión que podría ser muy importante y sabemos que con la ayuda política en esto no lo podríamos hacer. Gracias por ver el video.